Vamos a realizar un desvanecido a altura media. Empezamos con la cero. Primero, identifiquemos los bultos o lipomas que nuestro cliente pueda tener en la cabeza, los granos o barros o verrugas, todo este tipo de cosas hay que identificarlas. Antes de empezar un corte, le recomiendo, eso es lo primero que debe de hacer, identificar si el cliente tiene cicatrices, verrugas, bueno, todo tipo de bultos que usted vea raros. Entonces, lo que tiene que hacer es preguntarle al cliente, entablar una conversación con él, preguntarle si le duele o si le afecta en algo con la máquina. Bueno, todo este tipo de cosas. En la figura número uno, vemos que verificamos de una, identificamos el bulto. Al parecer un lipoma es blando, en este caso, no le afecta al cliente. Entonces, ahí lo pueden ver en la uno, en la figura número uno y en la cinco, ¿cierto? Ya con el corte hecho. En la número dos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la máquina, con la cero, con la cero, la palanca arriba, la medida son dos dedos por encima de la oreja y como en la foto número dos y en la foto número tres, vemos cómo vamos marcando, ¿cierto? Vamos marcando así con la máquina volteada. Esos dos dedos por encima de la oreja. En la figura número cuatro, vamos a tomar como medida cuatro dedos. Desde el nacimiento del cabello de la persona, en la nuca, hacia arriba, cuatro dedos. Como en la figura número cuatro, en la cinco, pues identificamos este lipoma o bulto, digámoslo así. Y en la seis, vemos cómo identificamos otros factores de riesgo que pueden provocar sangrado o cualquier tipo de cosas de estas. Ejemplo, dos verrugas ahí en este caso. En la oreja, ¿por qué? Porque hacemos la patilla. Normalmente limpiamos todos esos pelos que van por ahí y tiene una verruga siempre pronunciada. Es grande ahí en la oreja. Entonces, tener muy en cuenta. Y en la cabeza, ahí al lado del lipoma, a unos cuantos centímetros hacia atrás, también tiene una pequeña verruga. Entonces, hay que tener cuidado. Inclusive, con la máquina, con la cero, usted se la puede llevar y hacer un daño ahí. Con la máquina volteada, con la cero, entonces vamos a hacer esta guía. Tener una guía. Vamos a trabajar hoy así. Es otra técnica. Dos dedos por encima de la oreja. Cuatro dedos. Del nacimiento de la nuca hacia arriba, ¿cierto? Del nacimiento del cabello hacia arriba. Ahí vemos. La máquina no está graduada. Como quien dice, impresionante. Qué corte horrible. La graduación de la máquina. Les recomiendo graduación de la máquina. El video que está al principio. También para que tengan en cuenta todo este tipo de cosas. Por eso lo estoy haciendo así. Él quiere un corte que la primera base, lo que estamos haciendo es con la cero. Entonces, algunas personas trabajan con la cero. Primero hacen esto y trabajan la parte de arriba, todo eso. Pero yo voy a, en este momento, voy a quitar todos los pelitos y a llegar hasta donde hicimos la base. Fíjese que hay un pequeño granito, una verruguita. Hay que tener cuidado, mírenlo. Entonces, en esto es lo que yo les quiero, yo le quiero enfatizar en este tema. En el tema de todas esas pronunciaciones, esos lipomas, barros, verrugas. Mire que aquí utilizamos siempre la otra mano para mover la oreja. Y vamos hacia adelante creando un ángulo y luego vamos quitando todos esos pelitos. Y mire que si utilizamos la otra mano, es muy importante porque nos ayudamos. Aquí estiramos un poco la capa, la parte de la capa con la otra mano. Y mire que inclinamos un poco la máquina y vamos quitando todos esos pelitos. Quita todos esos pelitos y lo hacemos con paciencia. Llegando hasta donde hicimos la guía para la primera base. Esta técnica la puede utilizar utilizando esta guía porque va la fija. ¿Cierto? Va la fija. Pero aquí estamos trabajando con diferentes técnicas porque nosotros aprendemos de una forma u otra. Fíjese que aquí en la parte del cuello, la parte del cuello pues es delicada. Siempre creamos un poquito de inclinación con la máquina cuando trabajamos ahí en el cuello. La parte del cuello. Para no ir con la máquina tan parada, con las cuchillas tan paradas. Mire que ahí creamos ese... Mire, ahí no metemos las cuchillas como tan de frente, tan paradas ahí, raspando el cuello. Que al final le quedan unas talladuras al cliente y ahí no. Entonces mire que ahí inclinamos un poco, jugamos con la muñeca en la parte de ahí del cuello. Que es una parte delicada. Y seguimos limpiando bien. No hay prisa. Necesitamos es hacerlo bien. Al principio nosotros lo que tenemos que hacer, lo que usted debe de hacer, lo que tiene que hacer es intentar hacerlo bien. No rápido. No rápido. Olvidarse de la rapidez en estos momentos. Es hacerlo bien. Cuando usted haga bien ya un corte, entonces ya ahí sí piensa en hacerlo más rápido. Pero ahora hay que hacerlo bien. Mire que ahí tiene verruga. Ahí en la oreja. Y fíjese que tiene pelitos. Vamos a acercarnos ahí por encimita de la verruga. Pero con mucho cuidado en esa zona. Si le metemos de frente la máquina con la cero como esta, le volamos esto. Le volamos la verruga. Ahí es donde tiene que tener, le recomiendo, cicatrizante. El tarrito. Es un tarrito pequeño de cicatrizante. En cualquier parte del mundo donde nos esté viendo lo conoce así. Cicatrizante. Va a su distribuidora de belleza y lo compra y lo mantiene ahí. Es un gotero. Cicatrizante. Y si le llega a ocurrir algo, cualquier cosa, entonces de una le aplica un par de gotas y con un pañito. Lo deja presionado ahí también y lo va limpiando para que estanque de una la sangre. Cualquier cosa que le pase. Mire que aquí nos ayudamos con la otra mano y siempre estamos limpiando. Limpiando y mire que nos ayudamos con la otra mano. Utilizamos las esquinas de la máquina también. Para que, para estas partes de la oreja. Hacia atrás, hacia adelante. Mire que aquí tenemos, mire todo el tamaño. Vamos a trabajar con la uno. Hasta la mitad de lo que tiene, de donde hicimos la base, todo el cabello largo que nos queda. Vamos a trabajarlo con la uno ahí. O sea, la mitad de lo que tiene hasta llegar al tope, hasta el cabello largo donde vamos a trabajar con tijera. Mire, con la uno ahí, recuerde el dedo por debajo de la guía. Para los que apenas, para todo el mundo, para todo el mundo, porque le puede pasar un cacharro y no queremos eso. Ahí estamos ayudándonos también. Entonces vamos a trabajar ahí con la uno y arriba con la dos. Pero ahora, vamos a distribuir ese cabello largo donde vamos a hacer el desvanecido, entre la uno y la dos. O sea, que estamos trabajando. Fácil. Cero, la primera base. Ahí se puede ver, mire los tres colores. Cero, uno y dos, arriba. ¿Cierto? Y ya el cabello largo lo vamos a trabajar con tijera. Entonces mire, ahí puede ver, cero, uno y dos. En este momento estamos trabajando con la uno. Si trabajamos así, cero, uno y dos, lo único que tenemos que hacer al final es quitar esas dos líneas que se ven ahí. Esas dos líneas las quitamos. Una la vamos a quitar ahora, la de arriba con la uno y medio. Y la de abajo con la cero y medio. Y obviamente, graduando la máquina, graduando con la palanca de graduación, jugando con eso. Y ya tendríamos el corte, lo que es el desvanecido, abajo. Ya solo trabajaríamos con tijera arriba. Y vamos siempre limpiando. Limpiando. Mire que ahí, entonces tenemos cero, uno y dos. Mire, ahí limpiamos. Digo, peinamos. Vamos a trabajar ya con la dos. Y mire que los pelitos aquí, en esta parte, mire que van como hacia el frente. Entonces voy a ir al contrario de los pelitos, ¿cierto? Y con este movimiento de muñeca. Este movimiento de muñeca va a hacer que usted no deje líneas arriba. A ras de piel, ya sabe. Y con el movimiento de muñeca. Vamos entonces, continuamos. Ya sabemos que estamos trabajando a contrapelo. Trabajemos a contrapelo. Ahí, a ras de piel. Donde está... Donde terminamos con la uno. Ahí donde empezamos con la dos. Y cuando subimos, ya levantamos un poquito la máquina, mire. Pero a ras de piel ahí. Vamos a ras de piel. Y con el... Un poquito de movimiento arriba. Nos ayudamos también con la... Con el peine. Ahí puede ver. Vamos a ras de piel ahí, vamos. Vaya hasta arriba. Y se ayuda con la peineta. Como lo ve ahí. En pantalla. La ayuda con el peine es muy importante. Vamos direccionando el cabello. Hacia donde queremos. Muchas veces, pues, está ahí. Este tema de la dirección del cabello. Que es un poquito más complicado. Porque el cabello va hacia un lado. Y, pues, muchas veces, ya cuando está corto el cabello, pues, ya no lo puede direccionar uno. Pero ahí está. Mire, ahí clavamos la máquina y le trabajamos a ras de piel. Nos falta un poquito aquí la zona donde está esta pronunciación. Este bulto. Pero hablando con el cliente. Nos dijo, pues, que no tenía ningún problema. Es un bulto. Es blando. Y no tiene ningún problema. Porque es un bulto que no le afecta a él. Lo tiene desde hace mucho tiempo. Y no tiene ningún inconveniente. No le duele. No, nada. O sea que, ahí podemos trabajar con toda confianza en esa parte. Pero yo sí le recomiendo este tema. Es muy, muy importante. Antes de iniciar un corte, pregúntenle al cliente si debe de tener en cuenta usted algo. Algo que él tenga. La verrugas. Bueno, todo tipo de cosas. Ahí con la guía número uno. O sea, con la palanca abajo. Vamos a trabajar con la uno y medio. O sea, ponemos la guía. La número uno. Ponemos la palanca hacia abajo. Y ahí sería uno y medio. Vamos a trabajar a ras de piel. Mire ahí. Como usted puede visualizar ahí. A ras de piel en la línea. Pero mire hasta donde subimos. Con el movimiento de muñeca. Para esto le recomiendo movimientos indispensables. ¿Cierto? Para quitar líneas. En este caso, mire que trabajamos a ras de piel. Ahí cogiendo la línea. Pero con ese movimiento. Logramos quitar la línea fácilmente. Con este movimiento. Y ya graduando la máquina. Si es necesario un poco. Entonces ya la línea quedaría fuera. Y es lo que necesitamos. Que quede una textura así. Entonces mire. Aquí graduamos un poco la máquina. La gradúa un poco. Y hace lo mismo. Si ve algún residuo. Si ve que le queda algún residuo. Que normalmente queda. Entonces gradúa un poco la máquina. Y hace lo mismo. Mismos movimientos. Ahí en esa parte. Entonces la graduación de la máquina. Es muy importante. Y vamos a hacer lo mismo en toda la zona. Lo mismo que acabamos de hacer aquí. A trabajar. Con ese movimiento a ras de piel. En la línea. Y de ahí para arriba. Levantamos un poquito la máquina. Pero cogemos la línea a ras de piel. Con ese movimiento de muñeca. Cuchareando. Como le digo. Le recomiendo. Movimientos indispensables para quitar línea. El video que está al principio. Todos estos videos. Muy bien. Entonces ya sabe. Mire. Aquí. Aquí ya es mero seguir lo mismo. O sea. Seguir lo mismo que acabamos de ver. Con esta guía. Con la uno y medio. O sea. Con la uno. Pero con la palanca abajo. Trabajamos por encima. Ya de la línea. Arriba. Vamos a rozar los pelitos. Ahí rozamos los pelitos. No trabajamos a ras de piel. Cuando ya subimos a tope. Que estamos tocando ya la parte. Por ahí. Donde hicimos con la dos. Ya arriba. Arriba del todo casi. Entonces. Quitamos la línea de esta forma. Fíjese que. Ahí. El movimiento. Siempre. Es importante. El movimiento de muñeca. El movimiento de muñeca. Es muy importante. Para no dejar. Otra línea. Arriba. Cierto. Y mire. Mire el movimiento. ¿Sí ve? Mire el movimiento. Mire. Ahí es donde. Debemos de trabajar. Entonces. Con este movimiento. Arras de piel en la línea. Cuchareando. Mírelo. Ahí lo puede ver de lado. Lentamente. Y ahí cogemos un poquito más de velocidad. Y trabajamos. Un poquito. Ahí. Con ángulo. A contrapelo. Mire. Con ángulo a contrapelo. Fíjese que vamos con. Siempre queda. Un pequeño ángulo. Para esto también le recomiendo. Los primeros videos. Trabajemos con ángulos. De los primeros videos. Y graduamos. Como siempre. Graduamos. Si vemos que nos quedó. En este caso. Si quedó. Si usted ve que le queda. Gradúa. Si no. No. Mire que ahí quedó un residuo. Aquí vamos a trabajar. La línea. La primera que hicimos. Con la cero y medio. Con esta. Sin guía de momento. Les quiero mostrar. Que sin guía. Se puede quitar. Y también. Poniendo la. Cero y medio especial. La guía gris. También. Se pueden ayudar. Hay diferentes formas. Entonces. No hay excusa. Para decir que. Si es que no tengo. La guía gris. La especial. La gris. La cero y medio. No puedo quitar una línea. O algo. No. Mire. Aquí puede trabajar. Mismo movimiento. Arras de piel. En esa línea. Arras de piel. Y con el movimiento. El cuchareo. Ahí lo puede ver. Cuchareo. Pero cogiendo la línea. Arras de piel. Y luego. Mire este otro movimiento. Subimos. Subimos. Pero que pasa. Estamos rozando los pelitos. Ahí en este caso. Mire. Rozando los pelitos. Por arribita. Mire que la máquina. Está levantada. Un poquito levantada. Estamos rozando. Por encima. Los pelos. Como quitándole. Los copitos. A los pelos. Tratando de lograr. Esa tonalidad. Luego graduamos un poco. Mire que ahí. Graduamos un poco. Puede graduar. Si quiere la máquina. A la mitad. Puede poner la palanca. A la mitad. Si desea. Ya con esta graduación. Que hicimos ahí. Para quitar el residuo. Que quede. Si quedase algún residuo. Entonces usted. Lo que puede hacer. Es ponerlo directamente. Con la cero. Si quedase algún residuo. Ahí con esta graduación. Que hicimos. Ya lo pone con la cero. Y hace lo mismo. Que estamos haciendo. Al principio. Pero no se sube tanto. Ahí estamos. Con la máquina graduada. Con la palanca. A la mitad. Y si vemos. Que tal. La ponemos en la cero. Si ven. Ponemos en la cero. Como lo acabamos de poner ahí. Y quitamos el último residuo. ¿Por qué en la cero? Porque la cero. Fue la primera base que hicimos. O sea. No tenemos ningún problema. Ahí está. Los pelitos por encima. Mire. Con la cero y medio. Rozamos. Los pelitos por encima. Este es el otro movimiento. Que tenemos. Ya cuando pasamos de esa línea. Que quitamos. Y ya queremos. Como aclarar un poquito. Esos tonos. Entonces rozamos. Y también. Graduamos si es necesario. Y hacemos el mismo procedimiento. Mire que la máquina. Ahí está un poquito. Levantadita. Hacemos el movimiento. Pero ¿qué pasa? Estamos rozando por encima. Pero cogemos a ras de piel. Donde veamos el. El pequeño defecto. A ras de piel. Muy bien. Seguimos el proceso. Vamos a hacerlo con la guía especial. Mire. Con la. Cero y medio. También. Por encima. De. De esta parte. Como para. Para matizar ya. Matizar un poquito. Y ya nos salimos. Salimos bien. Y graduamos. La ponemos también en la cero y medio. Con la palanca arriba. Empezamos. Con esta guía especial. Con la palanca abajo. Y trabajamos más arriba. Y ahora trabajamos más abajo. Pero con la palanca arriba. Como pudo ver ahí. Que graduamos. O sea. Con la cero y medio. Con la palanca arriba. Muy bien. Mire que. Ahí ya se aclaró todo. Si hubo algún residuo ahí. Ya murió. Y aquí. Seguimos trabajando. Lo mismo. De aquí para. Es lo mismo. Como acabamos de ver en la explicación. Mire. Cero y medio. Si usted quiere. Le puede meter la guía especial ahí también. Pero en este caso. Lo estamos haciendo así. Porque. Necesitamos explorar. Las. Posibles. Técnicas. Diferentes. Posibles técnicas. Para que. Usted. Pueda. Abarcar más. Pueda. Aprender. De todas las formas posibles. Entonces. Aquí tenemos. Cero y medio. La máquina. Con la palanca abajo. Sin guías. Y. Como vimos anteriormente. Graduando. Puede quitar. El residuo que le quede. Ahí graduamos un poquito. Mire. Graduamos a la mitad. Digamos. La cuchilla. Con la palanca a la mitad. Y. Hacemos el trabajo ahí. Si. Si nos quedase. Algún residuo más. Si no nos quitó así. Con esa graduación. Le graduamos. Otro poquito. Seguimos graduando. Inclusive. Podemos llegar. Hasta la cero. Graduando hasta la cero. Para quitar ese último residuo. Es el mismo proceso. El mismo proceso. Si ya. Si usted desea. Ahí ya. Poner. La guía gris. Lo puede hacer también. Después de esto. Para. Tener como. Más seguridad. Cierto. Así tiene más seguridad. De que no le queda ninguna línea. Ningún residuo. Mire. Ahí la puede poner. Y trabajar. También. Puede trabajar. En esa zona. Para eso están todas las guías. Todas las guías. Usted las puede utilizar. Mire. Ahí graduamos. Ponemos la palanca. Arriba. Empezamos con la palanca. Abajo. Y la fuimos graduando. Yo siempre le recomiendo. Y le recomiendo. Empiece siempre con las guías. Cuando. Uno está empezando. Es mejor empezar con las guías. Con la palanca abajo. Si ve que no le coge. Si ve que no corta así. Entonces va subiendo la palanca. O sea. Va graduando la máquina. Y va cortando más. Y así. Evita tener errores. Ahí ya la ponemos. A tope. Cero y medio. A tope. Arriba. O sea. Ahí donde está. En pocas palabras. Es como si usted tuviera la cero. Pero con la guía. Cero y medio. Con la palanca arriba. Así sería. ¿Cierto? Y continuamos entonces. Fíjese bien que. Usted se puede ayudar. Con su mano. Con la otra. Con la otra mano. Usted se ayuda. Mire que aquí lo vamos a hacer. Un poco diferente. Aquí vamos a iniciar. No es. Con la cero y medio pelada. De una. Que teníamos. O sea. Sin guía. Sino con guía. Esto para que. Mire la diferencia. ¿Cierto? Y así también lo puede hacer. O sea. Lo puede hacer. De la forma. Como vio ahora al principio. O también. De esta manera. Estamos explorando. Para que usted. Pueda. Tener. Diferentes técnicas. Y en la que mejor se adapte. Con la que mejor se va. Le vaya. Entonces. Con esa es. Ahí estamos trabajando. Con la cero y medio. Y mire que graduamos un poquito. O sea. Estamos trabajando ahí. Con la guía especial. Puesta. Pero con la palanca arriba. Y si vamos a subir. Como lo ve ahí. Acabamos de graduar un poquito. La palanca hacia abajo. O sea. Que se abrieron un poquito. Las cuchillas. Siempre teniendo en cuenta esto. Para que. Pueda hacer el corte de cabello. Y. Y le quede bien chévere. Volvemos a. A la palanca arriba. Subimos la palanca. Ahí como le digo. En pocas palabras. Está. Digamos. Con la cero. Pero con la guía especial. ¿Cierto? Está trabajando sobre esa línea. Directamente. Aquí venimos. Sobre. Este bulto. Este pronunciamiento. Recordemos que. Nuestro modelo. Dice que no. No tiene ningún problema. Que. No le duele. No le afecta. Que bueno. Fue un golpe. O algo así. No hay ningún problema. O sea que. Con toda confianza. Podemos estirar la piel ahí también. Y ahí clavamos un poquito la máquina. Y de ahí. Le graduamos un poquito. Para trabajar. Arriba. Porque ahí ya estamos trabajando. En la zona. Donde estaba. La uno más. Para arriba. Como la uno y medio. Entonces. Trabajamos con. La palanca un poquito abajo. Y por encima de este bulto. Clavamos un poquito. La máquina. Clavamos un poquito las cuchillas. Como lo puede ver ahí. La clavamos. Como raspando un poquito ahí. Porque si no. Ahí le puede quedar alguna línea. Y listo. Y acabamos de pulir. Como le acabo de decir. Acabamos de pulir ahí. Siempre. Mire que aquí en esta parte. Estiramos la piel. Mire. Mire. Fíjese bien. En la mano que queda libre. Como estira la piel. En esa parte del bulto. Igual. Cuando usted le. Tenga que hacerle corte de cabello. A personas que tienen arrugas. Muy pronunciadas. Para estirar el cabello. Mire. Si le queda algún residuo. Quita la guía. Con la máquina un poco graduada. Puede quitarlo. Fácilmente. Si le queda algún residuo. Recuerde mirar siempre de lejos. Aléjese. De un paso hacia adelante. O dos pasos hacia adelante. Y mire el cliente. De lejos. Ahí es donde usted. Va a mirar. Va a ver. Si tiene algún residuo. Que le quede. Y siempre. Limpiando. Siempre. Limpie. Limpie siempre. Porque. Muchas veces. El sudor. Deja los pelitos ahí pegados. Y usted cree que es una línea. Y se puede quedar dos o tres horas. Quitando una línea. Que no es. Ahí graduamos un poquito la máquina. A cero y medio. O sea. Estamos sin guía. Cero y medio pelada. De la máquina. Y vamos rozando los pelitos por encimita. Allá. Por eso estamos llegando hasta arriba. A tope. Esto se llama. Así estamos trabajando a pulso. En pocas palabras. Cuando uno trabaja sin guías. Trabaja pulso. Pero esto también lo. Lo puede hacer a sí mismo. O también puede utilizar la guía especial. La gris. Lo que pasa es que cuando ya queda algún residuo. Que ni con la gris se quita. Entonces toca que. Ya utilizar. La máquina sin guías. Cierto. Por eso. Le recomiendo que. Le recomiendo los primeros videos. Y cómo quitar una línea. Porque. Es muy. Muy importante. Aquí. Ya ponemos. Máquina sobre peine. El video también está. Se lo recomiendo. Son de los primeros videos. Que debe de ver. Entonces. Máquina sobre peine. Aplicamos. Nuestro modelo. No tiene muchos. Pelos. Por ahí. Que sobresalgan. Ni nada. O sea que. Es muy poco. Lo que vamos a quitar aquí. Pero bueno. Hay que hacerle. Porque. Cualquier pelito que le quede. Pues. Eso es importante. Lubricamos un poquito. Yo lo hago con agua. En este caso. Lo voy a hacer con agua. Vamos a trabajar aquí. En la patilla. De la parte. Derecha de él. Con. La punta de la barbera. Y fíjese. En la otra mano. Como. Está estirando la piel. Vamos a hacer. Aquí. En donde. En el. Aquí. Donde termina. La oreja. Fíjese bien. Vamos. A ir. Hacia abajo. Fíjese bien. Que vamos haciendo. La horma. De la patilla. Es una patilla. En punta. Vamos suave. Despacio. Y estirando la piel. Suave. Despacio. Y estirando la piel. Le recomiendo el video. Sobre la barbera. También. Para que tenga. Pleno conocimiento. De lo que está haciendo ahí. Ahí. Hicimos un cortecito. En. Todo. Fijándonos en la oreja. Recto hacia la oreja. Y vamos a unir. Estas dos partes. La de arriba con esa. Y listo. Ya está. Fíjese bien. Ahí. Estamos uniendo. Estamos creando ese. Contorno. Que es muy importante. Siempre comunicación con el cliente. Fijándonos bien. Y tocando. Todo lo que usted vea. De otro color. O sea. Negro. Pronunciaciones. Barros. Supuestos. Lunares. Porque muchas veces usted cree que es un lunar. Mentiras. No es un lunar. Es una verruga o un barro. Y se lo llevó. Y hay un sangrero. Entonces ahí es donde debe de tener cuidado. Primero. Hacer esto. Tocar. Preguntar. Y si le llega a pasar por alguna circunstancia. Tener listo el cicatrizante. Eso. Póngale la firma. Aquí mire como estiramos la piel hacia arriba. Estiramos la piel hacia arriba. Y esto nos permite. Tener mayor facilidad. Aquí. Con los dos dedos. También. Estiramos la parte de la oreja. Hacia abajo. Y la piel hacia arriba. Del cuero cabelludo. Con la punta de la barbera. Simplemente. Quitamos los pelitos que hay. Creando el contorno. De la oreja. Fíjese que siempre nos ayudamos. Con los dedos. Siempre nos ayudamos. Con la otra mano. Debe de ser un complemento. En este. Tipo de cosas. Porque. Siempre. Siempre. Trabajar en equipo. Entonces. Ahí. Fíjese bien. Ahí vamos a quitar. Con el centro de la barbera. Con la mitad. Vamos a ir. Por detrás. Fíjese bien. En la técnica. Simplemente. Es estirar un poquito. La piel. Y listo. Luego. Vamos a quitar. Los pelitos. Vamos a quitar los pelos. Pero. Fíjese bien. Para no cortar al cliente. Con la parte. Interna de la barbera. Entonces. Muevo la oreja. Muevo la oreja. Y trabajo. Con el centro. Y con. Con toda la barbera. En este caso. Estamos trabajando ahí. Pero mire. Que con la parte interna de la barbera. No cortamos el cliente. Ahora vamos a trabajar. En el otro lado. Del cliente. En la zona. De la izquierda. Con el interior de la barbera. Fíjese. Que trabajamos con el interior de la barbera. Trabajo. Porque. Ahí. Es mucho más. Sencillo. De esta forma. Que aspectos. Debe tener en cuenta. Ahí. Trabajando. Así. Trabajando con el interior de la barbera. Que el hueso. De. De la cara. De aquí. El. El pómulo. No sea muy pronunciado. Que aquí. Los huesos de la sien. Del cráneo. No estén muy salidos. La persona sea. De pronto. Muy delgada. Ahí debe tener más cuidado. Porque con los huesos así. O. Más salidos. Puede. Cortar a alguien. Debe tener más cuidado. Y fijarse bien. Antes de utilizar esta técnica. Claro que ahí sale bien. También. Tener en cuenta. La ceja del cliente. No ir a quitarla. Nos volteamos. Hacia el otro lado. Y mire que. Para trabajar a contrapelo. Simplemente volteados. Usted va a tener seguramente. Una silla especial. O sea. Que acuesta al cliente. En el. En la silla. Y simplemente. Trabaja. De esta forma. Como le estoy indicando. A contrapelo. Para que. Le quede mejor. La afeitada. Y le dure más. La patilla. Así. En el estilo. Que usted le haga. Luego le quitamos. Haciéndole la horma. De. La punta. Mire que. Quitamos por dentro. Y por fuera. Luego. Estiramos la piel. Arriba de la oreja. Y con la punta. De la barbera. Vamos creando. Ese contorno. Fíjese. Cómo. Se. Se tiene que. Estirar. Y también. Cómo se utilizan. Los dedos. Para. Para que esto salga muy bien. Mire que ahí. Simplemente. Movemos la oreja. Y es. Muy parecido. Al lado contrario. Cortamos un poquito. Ahí. Movemos. La oreja. Y trabajamos con la parte interna. Movemos la oreja. Para que con la punta de la barbera. No cortemos al cliente. Y estamos trabajando ahí. Con la punta. Con la parte interna. De la barbera. Fíjese bien. Con la parte interna. Pero fijándonos bien. En guardar la oreja. Con nuestra otra mano. Y ahí queda. Lo más de bien. Luego. Volteamos el cliente. Trabajamos con la parte interna. De la barbera. Hacia arriba. Contra pelo. Y también. Es sencillo. Porque usted va a estar. En una mesa. Seguramente. En una silla. Especial. Que se pueda reclinar. O si también empieza. Así. Como nosotros empezamos. Así. Con una sillita normal. O cortando cabello. En cualquier parte. Pues no. No tiene problema. Tampoco. Porque mire. Aquí estamos. Así. Estamos llegando. A la casa. De los clientes. Entonces mire. Ahí estiramos la piel. Lo hacemos. Y. Repasamos un poquito. Hacia abajo. Si de pronto. Usted ve que le queda. Algún pelito. Algún pelo. Por ahí salido. Entonces repasa. Hacia abajo. Internamente. También. Para hacer la punta. De la. De la patilla. Externamente. Luego. Vamos a cortar. Aquí. Mire que él dice. Que bajito. Entonces vamos a cortarle. Las puntas. Simplemente. Claro que no da mucho. O sea. Mire. No me da. Me da a un dedo. Más o menos. Dedo, dedo y medio. Mire que. Entonces vamos a coger. Le recomiendo también. El manejo de la. De la tijera. El video. Cierto. Y corte de cabello con tijera. También. Vamos cogiendo secciones. Cortas. Hacia atrás. Vamos por todo el frente. Por todo el frente. Y vamos hacia atrás. Fíjese bien. En el manejo. También le recomiendo. El video. De. De la tijera. Ahí le explico. Todo. Ahí le explico. Todo. Como se coge. La. La tijera. La peineta. El peine. Todo. Hay unas personas. Que lo cogen diferente. Como yo. Yo cojo. La tijera diferente. Y no me afecta en nada. Mire. Repasamos. Le recomiendo que repase. De nuevo. O sea. Cuando usted. Tira. Toda la sección. Hacia atrás. Digamos. Que vamos por todo el centro. Y volvemos a repasar. Sea. De adelante hacia atrás. O de atrás hacia adelante. Repasamos. ¿No? El repaso. Ahí estamos trabajando. A un dedo. Dedo y medio. No se puede ver el medio. Porque. Pues. Cierto. Eso ya. Lo determina uno. Cuando está ahí. Dedo y medio. Y por todo el centro. Luego vamos a coger los laterales. Fíjese bien. Lateral. Derecho. Con una pequeña inclinación. Cortando más. Donde. Donde empiezan los dedos. Como puede ver. Como con una inclinación. ¿Cierto? Mire que ahí va con una pequeña inclinación. Para que de una vez. Quede. Estilo. Desvanecido. Un poco. Para que no queden los pelos así. Todos salidos. Por los lados. ¿No? Bueno. Y. Hacemos lo mismo. O sea. Hacemos lo mismo por todo el contorno. Estamos haciendo como el contorno. El contorno. Hicimos el centro. Ahora. Hacemos un poquito el contorno. En este. Tipo de corte. Y en este estilo que él quiere. Entonces. Fijándonos bien en el estilo del cliente. Debemos de preguntar también todo esto. Si quiere. Que le cortemos arriba como. Cierto. Que le quede cuadrado. Que le quede un poquito. Ovalado. Bueno. Todo este tipo de cosas. Luego. Vamos hacia el otro lateral. Fíjese bien. Creamos un pequeño ángulo. Ahí. Y vamos hacia atrás. Hacia atrás. Vamos peinando. Y vamos hacia atrás. Miren. Con mucho cuidado. Porque. Aquí. Se puede cortar fácilmente las personas. Y más las tijeras. Yo tengo. Esta tijera. Me gusta mucho. Porque es una tijera que. Que no corta. Sí corta muchísimo. Pero. No en exceso. Hay tijeras que. Cuando usted. Simplemente. La toca. Le toca la mano. Le toca el dedo. Las personas que. Cierto. Le toca el guante. Adiós. Ya. Lo cortó. Cortó a las personas. Y la sangre es muy escandalosa. Hay personas que tienen. Hay tijeras que tienen un filo impresionante. Esa tijera. A mí particularmente. No me gusta. O sea. Que. Esta tijera que tengo. Es espectacular. Porque. Si. Si te toca la mano. El dedo o algo. O sea. Tocando nomás. No me corta. En cambio. Esas que. Que. Que les cuento. Es. Impresionante. Mire. Aquí con la inclinación. Con la inclinación. Estos. Hay que tenerlo. Muy en cuenta. Estamos haciendo como el contorno. El cabello largo ahí. Entre el cabello. Corto. Donde. Terminamos el desvanecido. Y el cabello largo. Y. Hacemos un repaso. Aquí en el frente. Mire que. Estamos haciendo. Repasos de. De. De todo. No importa. Si uno se tiene que devolver. No importa. Lo importante. Es que el cliente quede bien. Si usted le tiene que hacer. Dos o tres veces. Esta. La técnica. Si tiene que pasarle. Dos o tres veces. La tijera. Pero que quede. Bien. Aquí. Peinamos hacia el frente. Porque él no quiere. Que esté marcado. Pero si. No quiere esos pelos largos. Ahí. Que le caigan a la frente. Entonces. Simplemente. Se los quitamos un poco. Sin subirnos mucho. Mire que ahí. Le dejamos la frente bien. No se puede subir mucho. Recuerde. Donde usted le corte. Esos pelos. Que ve ahí. Se los corte muy arriba. Lo va a dejar. Se va a ver trasquilado. Entonces. Que quede. Natural. Como él quiere. Él quiere natural. No quiere verse. Supermarcado la frente. Si no. Lo estaríamos marcando la frente. Con la patillera y tal. Lo limpia bien. Le quita un poco. Quítale un poco. Aquí. La parte. De la capa. Lo afeita. El cuello. Le quita todos los pelos. Un poquito hasta abajo. Esto. Esto. Ya. Estamos finalizando. Te le quita todos esos pelitos. Le pregunta al cliente primero. Eso sí. Pregúntele al cliente. Siempre. Siempre pregúntele. Amigo. Cuénteme. ¿Cómo le gusta la forma de atrás en el cuello? ¿Le gusta un poco desvanecido? ¿Le gusta cuadrado? ¿Le gusta redondo? ¿Le gusta en V? O sea. En V. V. Bueno. En todo esto. ¿Cierto? ¿Qué estilo le gusta? Porque muchas personas no les gusta esto. Pero mire. Aquí. Le pasamos la patilla. La patillera. Al residuo que haya quedado de la barbera. Para que le quede un poquito desvanecido en el cuello. Como el cliente quiere. Primero. Comunicación con el cliente. Segundo. Ya hacerle lo que. Lo deseado. ¿Cierto? Entonces. En este caso. Le pasamos un poquito. La patillera. En esa zona. Donde. Afeitamos. Donde acabamos de afeitar. Así que. Para que no quede ninguna línea. Ahí paradita. La patillera. Y limpiando. ¿Cierto? Y entonces. Así. Solamente queda marcada. Las partes laterales. La patilla. Y. Como el quiere. Atrás. Un poquito desvanecido. Que no le. Que no le deje marcado. Ahí. De ningún tipo. Ni. Ni que se le note. Cuadrado. Redondo. Ni nada. Pues en la parte del cuello. ¿Cierto? Que le quede desvanecido. No más ahí. Y le pasamos la cero. De nuevo. Un poquito. Ya lo. Acaba de pulir usted. Al final. Le pasamos un poquito. La cero. Para que. Ya. Le quede bien. Porque muchas veces. Le quedan cositas así. Aquí está. De nuevo. La presentación. Lo que vimos al inicio. Mucho cuidado. Con todo. El tema. De la comunicación. Con el cliente. De. Esos lipomas. De. De esos bultos. De esas verrugas. De todos esos granos. Cicatrices. Todo eso. Hay que tenerlo. En cuenta. De eso. D